Hola gente de la comunidad, hoy vamos a resetear un teléfono marca M4 el modelo es el SS4350, para hacerlo colocamos la batería vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar en todo momento enseguida vamos a presionar botón de encendido cuando encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen este procedimiento va a borrar toda su información saltamos el botón, aquí nos aparece este robot, aquí vamos a oprimir el botón del centro, el de tacto nos va a arrojar este menú, con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos el botón izquierdo del tacto aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de izquierdo del tacto y comenzará el formato una vez que termine, esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos el botón izquierdo del tacto y listo gente, aquí ya hemos terminado de formatear el teléfono, aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo el botón izquierdo del tacto listo gente, si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima